el combate entre Kenyaku y Takaba ha terminado pero con un final inesperado pues el capítulo 243 del manga de Yuyutsu Kaisen comienza con Kenyaku y Takaba entrando al escenario para hacer una parodia de la historia llamada Nomotaro que en resumen Takaba intenta contar la historia pero Kenyaku le cambia el cuento y bueno saltándonos desde que empieza a contar la historia hasta ya casi terminar el show Kenyaku le dice a Takaba oye qué pasa respondiendo Takaba no es que estamos llegando al final esto es lo que siempre había soñado ahora mismo probablemente ni siquiera entiendan un poco ni tengan ganas de reírse pero incluso sus expresiones de fan me parecen adorables no quiero que esto termine y Takaba agradece a Kenyaku respondiendo Kenyaku que realmente lo hizo al aire pero adivinen quién aparece en escena pues detrás de Kenyaku está Yuta para acabar con él así que Kenyaku intenta usar la técnica de inversión antigravedad de la mamá de Itadori pero Yuta es más rápido y le corta la cabeza a Kenyaku que mientras cae menciona que por qué no detectó a Yuta si tiene una gran cantidad de energía maldita ya que les recuerdo Kenyaku sabía quiénes estaban en Shinjuku ya que tenía maldiciones por Shinjuku que detectan cuánta energía maldita hay y como Yuta tiene mucha energía maldita pues sabría si ya no está en el área pero Kenyaku no se enteró ya que estaba ocupado con la técnica de Takaba y ya para terminar el capítulo Kenyaku le dice a Yuta que si esa era su intención desde un principio respondiendo Yuta que Takaba no puede matar a nadie y es entonces que Kenyaku dice lo siguiente ya veo estaba a mitad de camino es una lástima pero mi voluntad será heredada terminando el capítulo y dejándonos con la pregunta a quién será heredada la voluntad de Kenyaku y será que fue de agotado tan fácil pues muchas personas dicen que no morirá todavía y tomará el cuerpo de Takaba pero no creo ya que está Yuta ahí o también dicen que tomar el cuerpo de Goyo que eso no lo veo muy probable ya que el cuerpo de Goyo está muy lejos ni modo que no salgan patas al cerebro de Kenyaku pero ustedes qué opinan será que Kenyaku ya fue derrotado definitivamente los estaré leyendo en los comentarios y esto ha sido todo por hoy espero les haya gustado el vídeo y les haya entretenido que eso es importante sobre que Yuta al parecer derrotó a Kenyaku pero bueno nos vemos hasta la próxima semana adiós